Me dices en tu carta que con otro te casas Serán solo disculpas o eso será verdad No ves que la distancia que existe en nuestras vidas Exige otra partida de tiempo para amar Hicimos un convenio, recuerdas esa noche Dijiste sin reproche, yo espero y tú vendrás Que pienses lo contrario, yo no puedo impedirte Que quieras olvidarme, allá tú lo verás Pero como yo te amo, nadie podrá quererte Lo injusto es que me dejes sin tiempo para amar Por falta de dinero me fui a lejanas tierras En busca de horizontes a tu felicidad Música Si tuve que alejarme culpable fue el destino Que señaló el camino que hoy tengo que seguir Al porvenir seguro para tu bien y el mío Y después compartirnos este amor tan feliz Creyéndome tu dueño, rodé mil aventuras Y me quedé en penumbras, sin tiempo para ti Que pienses lo contrario, yo no puedo impedirte Que quieras olvidarme, allá tú lo verás Música Pero como yo te amo, nadie podrá quererte Lo injusto es que me dejes sin tiempo para amar Música Por falta de dinero me fui a lejanas tierras En busca de horizontes a tu felicidad Por falta de dinero me fui a lejanas tierras En busca de horizontes a tu felicidad